Oh, ya conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción triste sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Le pido al cielo solo un deseo que en vosotros ya pueda vivir El recorrido del mundo entero y una cosa te tengo a decir Que me bajé y me sabe lo que desde el mundo del sur Me encontré como sus hijos como las que tienes tú Vamos a ver, que me bajé, que me bajé, que me bajé Que me bajé, que me bajé, que me bajé Que me bajé, que me bajé, que me bajé Y después de este fondo sur Me encontré como sus hijos como las que tienes tú Oh, ya vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Ya la ve, ya la ve, ya la ve Y vi pasar tus ojos negros Ya la ve, ya la ve, ya la ve Vivir sin ellos yo Le pido al cielo solo un deseo que en vosotros ya pueda vivir El recorrido del mundo entero y una cosa te tengo a decir Que me bajé y me sabe lo que desde el norte hasta el sur Me encontré como sus hijos como las que tienes tú Vamos a ver, que me bajé, que me bajé Y me bajé, que me bajé Y me bajé y me bajé Y después de este fondo sur Y después de este fondo sur Me encontré como sus hijos como las que tienes tú Y después de este fondo sur Me bajé y me bajé, que me bajé Y después de este fondo sur Me bajé y me bajé Yo solo un deseo que en vosotros ya pueda vivir El recorrido del mundo entero y una cosa te tengo a decir Que me bajé y me bajé y me bajé Y después de este fondo sur Me encontré como sus hijos como las que tienes tú Y después de este fondo sur Me bajé y me bajé y me bajé Gracias.